¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Antenoche me dijeron que pasaste por aquí. Antenoche me dijeron que pasaste por aquí. Que tocaste siete veces y el cáncer querías abrir. Que tocaste siete veces y el cáncer querías abrir. Tu caballo ya está roto, tu espadilla. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas.